Para terminar la campaña, mi ciudad. Tenemos una relación con los vecinos de muchos años, me conocen, me eligieron dos veces como intendente, yo estoy muy agradecido por eso, porque pudimos hacer muchas cosas. Y ahora, con este desafío de cebar esa experiencia que hicimos juntos al Senado de la Nación para ayudar a que el país mejore y para ponerle un límite a los que están hoy, porque las cosas no están bien, también invitamos a todos a que participen, que no dejen de ir a votar. Nosotros hicimos propuestas, porque entendemos así la campaña electoral, así como cuando nos tocó para intendente, prometimos jardines y los hicimos, escuelas de trabajo para los jóvenes y los hicimos, y a pesar de las dificultades que siempre hay, nosotros hemos puesto el cuerpo y ahora presentando también propuestas que tienen que ver con el trabajo, especialmente para los jóvenes, con las obras que necesita todo Santa Fe y especialmente esta zona, para la producción y para las personas, y además la seguridad que nos preocupa tanto, y nuestro compromiso de acompañar al campo que es el motor productivo del país y de Santa Fe. Así que invitar a que no dejemos de expresarnos, quien tiene más desesperanza, más malestar, que la manera de expresarlo es votando. Esto se cambia con buena política y con gente con experiencia, con trayectoria y con propuestas serias. Nosotros tratamos durante la campaña, además que es una campaña de respeto, de educación, de decencia, que eso es lo que somos. Estamos convencidos que la ciudad necesita ponerse en marcha, si bien la pandemia por supuesto pudo haber hecho que retrocediera en muchos aspectos, pero creemos que no puede ser una excusa, que ya necesitamos ponernos a trabajar y planificar que hay respuestas urgentes que se pueden dar y se deben dar desde el municipio, en los servicios públicos municipales, en todo lo que sea vinculado al comercio, al trabajo, a la seguridad, que también el municipio tiene un rol muy importante. Y estamos convencidos que la experiencia que nos ha dado los 8 años de gestión de José es para aportar, es para colaborar en el Consejo, porque los tiempos requieren eso.